Uruguay es mucho más considerado como un ejemplo que como un problema de tráfico de un punto de droga. Tampoco, digamos, nos olvidemos de las cosas más que positivas, que aparte es recontra bien visto y uno viaja por el mundo y te aseguro que Uruguay es un ejemplo. Ahora bien, que nos preocupe y que ellos también van a buscar colaborar con nosotros, trabajar juntos, en Uruguay saben que hay institucionalidad, como para ir hasta el fondo del tema, lo cual es una ventaja. No es tan fácil, o sea, y más que del otro lado cuentas con gente que tiene tecnología y recursos que el que crea que es fácil, sinceramente, va a ir seguro al fracaso. Por lo tanto, lo que hay que sí es tecnificarse, descubrir las metodologías, las formas de que controlar, disponer, obviamente esto implica todo un sistema de control aéreo diferente, implica, bueno, un montón de elementos que todos sabemos y además interactuar, lo vuelvo a decir, yo estuve la vez pasada con alguien que se le encargaba la droga en Paraguay y esto que vive Uruguay ahora, lo viven ellos hace muchísimos años, ¿no? Pero lo que te digo, el que crea que es un plan de hacer botellas, que se vaya para la casa, no entiende nada. La fórmula presidencial de Frente Amplio visitó la localidad de 25 de agosto, en el límite de Florida, San José y Canelones, en el marco de la gira Pueblo a Pueblo, donde se reunió con vecinos y algunas organizaciones de esta zona.